bueno como podéis ver aquí después de haber mezclado en esta botella lo que es 80 mililitros de base neutra o sea sin nicotina a 50 pg 50 vg y meterle 20 mililitros de los nicoquits de olforvap un nicoquits de 20 y un nicoquits de 10 miligramos que acordaros que yo vapeo a 33 miligramos tenemos aquí en la base vamos a hacer una recetilla que vamos a hacer hoy pues hoy vamos a hacer el luna azul es un cóctel vale compuesto pues con esto que lleva curacao este aroma de solufaron lleva vodka curacao y un poquito de menta vale y vamos a meter otro poquito de vodka vale le vamos a meter de irimil el leche y el toque de frescor con la culada vale como me pedisteis que hiciera una receta como se dice como como hacer una receta esta es una receta más o menos no muy compleja no veis que hiciera un vídeo bueno vamos a hacer un vídeo el curacao si no sabéis muchos sabréis lo que es el curacao es la bebida esta azul y está hecha a base de jugo de naranja agua de agua mineral y jala de azúcar y le meten un toque de de colorante azul vale para que se queda bueno pues dicho y ocho tengo también aquí lo que es el sweetener vale de super sweet o el sweetener de solufaron para darle un poquito más de de dulzor y la molécula de él más o ya de más o ya de la tona cremios esto para darle cremosidad vale bueno vamos a empezar tengo aquí un bote 30 mililitros la receta la receta la tengo más o menos hecha por aquí vale vamos a empezar con el quiz cool tengo aquí más o menos de x cool vamos a coger un 2% cuida con este aroma porque para que veáis al tocarlo os ponéis azul os ponéis pitufo vamos bueno a este aroma no sé si lo voy a poder coger creo que sí vamos a coger de aquí es cool un 2% como vamos a hacer un bote de 30 mililitros pues será de los 6 vale lo que vamos a coger más vamos a limpiar un poquito bien la que se queda azul la jeringa más ya que es azul se queda así bueno hemos dicho que un 2% de x cool vale ahora vamos a utilizar un 4% de ir y mil de mil lo tengo aquí el por ciento por ciento como te pones con el conmigo está la estoy azul de ir y mil yo bueno para que veáis las tengo puestas el nombrecillo y cada aroma tiene su su jeringuilla y su aguja ninguna comparten jeringuilla ni aguja ni leche no estamos dicho con 4% un 4% para 30 mililitros era por su medio con un litro cuando perdón aquí tenemos un litro 2% un poquito rango con 2% lo limpiamos y luego hay que llevarla a lavar ¿Se ha caído algo? No Vale, este ya está Ahora vamos a meterle Vodka Que de vodka Hemos dicho que vamos a meterle Un 1% Porque como ya el Propio aroma Del Kiss Cool Lleva Vodka Vamos a meterle un 1% Que esto es 0,3 mililitros Para 30 mililitros O si lo vais a hacer Uno de 10 ¿Qué estoy buscando? El agujerillo, coño, que no lo encuentro A ver si encuentro el agujerete Para meterla Está difícil Joder O estoy muy ciego O no Ahí Bueno, hemos dicho Que si lo vais a hacer en 10 mililitros Será 0,1 mililitro Para 10 mililitros Como vamos a hacer 30 mililitros Será 0,3 ¿Vale? 0,3 A ver que no pille Me está pillando aire No quiero Ahora Vale 0,3 Vale Ahora vamos a meterle La molécula De culada Voy a meter cualquier otra molécula de frío Ya sea el cooler El cooler De que queráis De esta Vamos a meterle Un 2% Un 2% Para 30 mililitros 0,6 Así que Vamos a ver si no pilla Está pillando aire Sigue pillando aire Ahí Lo tiramos Vale Aquí Bueno Pues ahora Solo nos queda Poner Sweetener ¿Vale? O el super sweet Y el Masoya De super sweet Bueno Antes vamos a olerlo Joder Cuele de muerte De super sweet ¿Vale? El sweetener concentrado este Es un Tres gotas Cada 10 mililitros Como tenemos 30 mililitros Será 9 gotas 1 2 4 5 6 7 8 Y 9 9 gotitas Del sweetener Y del Masoya Lactone cremeus Pues es una gota Por cada 10 mililitros Como tenemos 30 mililitros Son 3 gotas 1 2 Y 3 ¿Qué es lo que hago yo ahora? Yo lo que hago ahora es Cierro el bote Antes de echarle la base Y lo muevo un poco ¿Vale? Lo movemos Con movimientos envolventes No hace falta hacer así ¿Vale? Lo mueves así Movimientos envolventes Lo puedes coger de arriba Donde quiera Una vez que está movido ¿Vale? Veis que sale un poquito azul ¿Qué es lo que hago? Pues echarla base Hasta que Llega hasta arriba Tengo el taponcillo este Que viene muy Muy bien Vuelco Me lo pongo más o menos A esta altura Para ver ¿Vale? Bueno Vosotros no lo veis Pero yo para verlo Tengo que Para que no se me salga Perdonar Lo voy a subir aquí arriba ¿Vale? Porque yo veo así Más o menos Por donde va el bote Al ser de estos oscuros Casi no se ve Vale Ya está Cerramos Volvemos a moverlo ¿Vale? Acordaos que Que bueno Como hemos hecho Hoy mismo La nicotina Pues A ver Esto Va a tardar un poquito más A lo mejor No tenía que haber hecho Hoy la receta Y esperarme Pues unas 24 48 horas Yo lo he hecho así Volvemos a mover Vuelvo a abrir Y mira Color pitufo Lo podéis ver Color pitufito ¿Eh? Yo no sé Que La gente va a decir Estás loco ¿Por qué lo pruebas ahora? Pero lo voy a probar Lo voy a probar Voy a hacer La Primera cata No me va a saber a nada ¿Vale? Pero Vamos a echarle Un poquito Un poquito Tampoco A esto solo falta Pues eso Etiquetarle Y ponerle Que El nombrecito Perdonad Bueno Vamos a catarlo Hostia Pues se nota ¿Eh? Se nota El nicoquiz Se nota Está bueno Está la verdad Bastante bueno Ahora no tiene Tiene sabor químico Lógico No está macerado Pero ya notas Lo que es el sabor De la leche El sabor del vodka Y el toque De De Kiss Cool Y el usor Del Del sweetener Bueno Pues aquí tenéis Una recetilla Que Bueno Me habíais pedido Lo dicho Me habíais pedido Hicieron una receta Y Ya lo he juntado Pues eso Para hacer la presentación De De los nicoquiz Y una receta Con ellos De los nicoquiz Que